Si estás aquí probablemente es porque quieras ver esto cuando estás jugando pero no sabes cómo hacerlo y bueno, aunque ya hice un vídeo explicando cómo lo puedes hacer sin necesidad de instalar ningún programa que si no lo has visto te lo dejo en la descripción hoy vamos con un método que sí que necesita un software pero es un poco más personalizable podemos ver de una u otra manera más agradable esta información en nuestro PC y tanto si grabas gameplays como bueno, si estás interesado en observar esta información va a ser un método más llamativo para ti vamos a utilizar un programa bastante conocido en el medio que se llama MSI Afterburner y bueno, te voy a enseñar cómo instalarlo y cómo configurarlo aquí en este vídeo así que bueno, quédate hasta el final para que no te pierdas nada al respecto lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al sitio web oficial que les voy a estar dejando en la descripción esto para evitar pues descargar programas con virus vamos a hacerlo gracias a la página oficial la cual se encuentra aquí y bueno, como se fijan nos aparece la opción de descargar el programa una vez hecho eso lo que vamos a hacer es abrir ese archivo WinRAR vamos a ejecutar el instalador y lo vamos a instalar casi que como cualquier otro programa simplemente leyendo las indicaciones, seleccionando el idioma y bueno, dando en siguiente, aceptar y siguiente después de instalarlo vamos a tener que esperar unos segundos a que se complete esta instalación para posterior a eso ejecutarlo ahora bien, cuando ya se nos ejecuta vamos a tener una interfaz como la que estamos viendo en este momento nos vamos a ir a la herramienta de ajustes y aquí se nos van a abrir ciertos parámetros de aquí debemos dirigirnos a donde dice monitorización donde dice periodo de refresco de información del hardware lo vamos a cambiar así en si queremos que la información sea un poco más rápida a la hora de actualizarse y si se fijan ahora donde dice gráficas de monitorización de hardware vamos a tener varios parámetros entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el check de cada uno y si queremos que se muestre en la pantalla vamos aquí donde dice propiedades del gráfico vamos a activar la casilla que dice mostrar en información en pantalla tenemos que hacer eso con cada parámetro que queremos que se vea en nuestra pantalla y bueno, una vez hecho eso vamos aquí donde dice información de pantalla vamos a seleccionar un atajo con el que queremos activar la información en pantalla mostrar la información en pantalla y esconderla en mi caso es inicio, fin y block mayus luego de eso presionamos en aplicar y aceptar y si se fijan en la parte izquierda ya nos está apareciendo la información pero con el MSI Afterburner se nos va a instalar un programa el cual se llama RIVA Turner Static Server este que hemos abierto aquí de hecho ustedes mientras están jugando lo pueden abrir y es el software que nos va a permitir personalizar los parámetros si queremos que se vea más grande, más pequeño si queremos que aparezca un recuadro detrás de la información entonces vamos a hacer la prueba aquí como se fijan pues bueno, vamos aquí a alternar lo que son ciertos parámetros como el tamaño en el que se nos muestra la letra también podemos jugar un poco con lo que viene a ser un background un recuadro de fondo del texto si queremos que no se vea tanto la pantalla sino que se aprecie más la información podemos incluso cambiar la letra, aquí nos da dos opciones en mi caso me gusta más la que dice Raster 3D y me gusta sin el cuadro de fondo es decir, sin esa sombra me gusta más tal cual como lo estamos viendo en ese momento es como yo prefiero la información y si se fijan ahí en tiempo real se va actualizando de manera muy dinámica entonces así de fácil es como lo podemos hacer recuerda que te he explicado dos métodos uno sin programas, otro con programas ya tú eliges cuál te gusta más por facilidad, por comodidad o por lo que tú necesites en especial y si el video te ha sido de interés invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho a que actives la campana de notificaciones pero ante todo te leo en los comentarios me gustaría mucho saber tu opinión si conoces otra alternativa o si sabes una manera más fácil de hacerlo que las dos que ya he enseñado en los videos más recientes desde luego te leo por ahí siempre los tengo muy en cuenta para posteriores videos, posteriores entregas así que háganmelo saber y recuerden eso sí valorar con un gran like para seguir aportando más contenido al canal si crees que este video le puede ser de interés a algún conocido tuyo pues no dudes en compartírselo para que así podamos llegar a más personas esto ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!